China, yo sé que llegué tarde a tu vida, pero no importa, haz lo que tú quieras, pero a la primera que te haga, no me dudes en llamar, tú sabes que pa' ti siempre voy a estar. Atentamente, tu dolor de cabeza. Tírame por Whatsapp, tírame por Snapchat, tírame por donde quieras, pero tírame, tírame, pero tírame, 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 tírame por Whatsapp, tírame por Snapchat, tírame por donde quieras, pero tírame, tírame, pero tírame, tírame, yo estoy pa' ti, Y tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Pero tírame, tírame Pero tírame, tírame Yo soy tu temporal Tú no me dudes en llamar Rápido te voy a buscar Y tus lágrimas secar Soy el segundo en tu vida El que llegó tarde Pero no me importa ser tu amante Yo te dije claro que me podía llamar La primera que haga yo te paso a buscar Yo te paso a buscar En mí puedes confiar Yo estoy pa' ti Y tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Pero tírame, tírame Pero tírame, tírame Tírame por WhatsApp, tírame por Snapchat, tírame por donde quieras Pero tírame, tírame Tírame por WhatsApp, tírame por Snapchat, tírame por donde quieras Pero tírame, tírame Pero tírame, tírame Pero tírame, tírame Yo estoy tatuado en tu subconsciente Sabes que yo soy el que te consciente Si él te trata mal No dudes en llamar Que rápido voy pa' hacerte volar Soy tu paña, lágrima, la sombra en tu vida Soy el que bloqueado está pa' que no se espana Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo y yo esté bloqueado Tú me desbloqueas, ahí caigo a tu lado Tírame por WhatsApp, tírame por Snapchat, tírame por donde quieras Pero tírame, tírame Pero tírame, tírame Tírame por WhatsApp, tírame por Snapchat, tírame por donde quieras Pero tírame, tírame Pero tírame, tírame Yo estoy pa' ti Y tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Pero tírame, tírame Pero tírame, tírame Raider M El King del Flow El que te roba el corazón Pero está de repuesto